No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué más me hace recordar La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves, es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no me da nada Sólo una pobre canción, las vueltas por mi guitarra Y hasta luego me te extraña mi samba por olvidar Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo, qué más me hace recordar Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol, no sé que venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidármelo ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no te da nada? Solo una pobre canción, las vueltas por mi guitarra Y hasta luego me te extraña mi samba para olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!